Messi es alguien que, o sea, uno no puede ni empezar a imaginar los niveles de presión que existen sobre una figura de esas características, ¿no? Pero es real que cambió. Uno también, al haber sido contemporáneo, ha visto los distintos Messi, como cualquiera, ha cambiado como cualquier persona. Y no había pensado esto que dijiste, pero es verdad, o sea, hay algo en esa renuncia que él hace, en esa bronca que expresa públicamente, también se da como, finalmente, él, de alguna manera, dio uno de los arquetipos que le demandaba a la sociedad argentina. Putealos a todos, ¿viste? Mandalos a todos a la concha de su madre. Él logró conjugar esas dos cosas, ¿viste? Porque nosotros tenemos esa figura... Yo siempre digo que el argentino necesita dedicarle una victoria a alguien. O sea, si de verdad ganamos todos, es raro, es incómodo, es medio de Gil. Necesitas que alguien se vaya a la concha de su madre. Parafraseando lo que decíamos, ¿saben que alguien la tenga adentro? Sí. El otro Messi que apareció también fue súper interesante, simbólicamente. Sí, y yo creo que hay explicación para su aparición. Primero, por primera vez era el mayor del grupo. Acuérdate que Messi tiene como primeros compañeros de la selección a Ayala, a Hernán Crespo. Sí, sí, la imagen de él con Pekerman en el banco, enojado. Enojado. Enojado, un pie con carácter. Hay que estar, ¿eh? Enojado. Pero estaba más enojado porque no había jugado que porque el equipo se había quedado fuera. 19 años. Después, en 2010 tenía a Gabriel Eince, que también lo había tenido en 2006. Seba Verón, que no había jugado en 2006. Tevez, Mascherano. Aparecen algunos más jóvenes que él, como Di María. Pero tenía, tanto en 2006, 2010, 2014, 2018, protectores. Javier Mascherano fue esencialmente, pero estaba Lucas, Viglia también. Pero en 2018, él no solo es el ídolo, sino que él debía ejercer como líder. No lo podía tomar ese lugar ni Nico Tamendi, ni Ángel Di María, que habían jugado con él mundiales anteriores. Pero de 2006 a 2018, el único que seguía en mundiales era Leo. Y por primera vez Leo era el mayor, era el mayor, incluso que Tamendi, que Di María. Y él tenía que asumir un rol. No es lo mismo que lo asuma a los 23 años, sin hijos, que a los 35 con tres hijos. A los cuales también, obviamente, los cría, los educa con su mujer, con su familia. Leo es un tipo muy conservador en su vida. Por eso le dolió irse de Barcelona después de 20 años. Su mujer es su novia desde los 9 años. No cambió de representación. Ha estado su papá, asesorado por otra gente, pero siempre su viejo como sostén. Muy, muy conservador en el muy buen sentido de la palabra. Muy buen sentido. Yo estoy, digamos, hasta, si querés, simpatizo con esa manera de entender la vida. Pide que se fue a España. No habló nunca ni con joder, ni con coño, ni nada. Dice, visca Barcelona, visca Cataluña. Porque lo tiene que decir después de un título en el Camp Nou. Muy conservador. Y para él, salir de lo que era su ecosistema fue muy importante. Y lo hizo frente a una situación que le generó bronca, rabia, como fue esa eliminación contra Brasil. Él, en 2016, ¿te acordás? Que él deja la selección y Patón Bausa lo convence, después de la Copa Medina del Centenario. Muy olvidado. Dice, no, no es para mí, esto lo intenté. Fíjate, en esa definición, Messi la da por terminada antes. Que es una de las dos cosas que le puede reprochar a Messi como futbolista. Definición por penales. Chiquito Romero, la ataja Arturo Vidal. Segundo penal, Messi la tira por arriba al travesaño. Messi se va al banco. No ve el resto. La da por terminada él. O sea, su reacción es la de haber pateado el último penal y que el rival estaba festejando. Faltaban muchos penales por patear. Terminó ganando Chile. ¿Por eso? No, no fue por eso. Claro que no. Hay responsabilidad del que patea, del que ataja. Pero esa reacción fue, si querés, la última del otro Messi. Ni siquiera en 2018 que se bancó como un duque la derrota y era un aquelarre ese equipo. Era muy difícil. O sea, costó mucho desde el punto de vista futbolístico hacer una selección competitiva. Pero esto le pasa también porque él siente que debe ejercer una responsabilidad sobre un equipo con muchos pibes. O con muchos jugadores menores que él. Y es clave para mí eso. Esa misma reacción de Messi no la hubiera hecho cuatro años atrás. Por más vos ponés el mismo partido, Brasil-Argentina, el de 2019, lo ponés en 2015, no reacciona así. Porque había otros jugadores en los que él confiaba y descansaba. Él era el que tenía que proveer justamente tranquilidad al resto. Calma, vos sabés que un amigo, Koury, Agustín Kourrel, ya que estoy losito, me dijo una frase muy linda a pleno mundial. Que él me decía que para él este era, o sea, todos estábamos en modo esa hora. Debe haber sido el mundial más esa hora de todo, por lo menos lo que yo recuerdo lejos. Pero él me decía que él tenía en la teoría, por supuesto no corroborada, jamás se me dio lejos Messi, creo que Koury tampoco. ¿Sabés cuántas veces? Lo vi yo a él. ¿Cuántas? Dos. Dos. Y una fue hace muy poco. Lo vi por primera vez en el sorteo del mundial del 2006 en Leipzig, que él fue invitado por McDonald's a hacer una promoción y pude hacer una nota de tres minutos. Y hace poco, en el partido argentina-Curazao, yo termino de hacer la previa en el campo. Y me quedo, los jugadores iban a salir a hacer la entrada en calor, me quedo ahí, lo veo, me mira, se acerca, nos saludamos, nos damos un beso y no tengo foto ni nada. Mis hijos me dicen, vos sos pelotudo, ¿sacaste una foto? No. Claro. Pero lo vi dos veces. Mirá. Y con Jorge he hablado dos o tres, sobre todo cuando fue la pregunta, che, ¿se va del Barcelona? Eso. Pero no tengo relación con él y me gusta que sea así. Sí. Me gusta. O sea, le he pedido una nota, en algún momento la voy a hacer, pero no, no, me gusta, hasta me encanta conservar esa distancia. Ah, o no romper los huevos también, ¿no? También, también, sí, 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 puede ser. No, y te decía, me decía lo mismo, es muy coincidente con tu análisis, ¿eh? Él me decía que para él este era el Mundial de Messi justamente porque es el primer Mundial que él vive definitivamente como padre. No porque antes no haya tenido hijos o no porque no tuviera, sino porque en este era el rol de padre. Ya parecía que no jugaba, no era el Mundial, no era la copa para levantarla, era para que la levanten los pibes. Claro. Y yo, si vos lo ves en los festejos, hay algo increíble que es justamente la copa a los nenes, ¿viste? Es como tipo, tomaba, bueno, celebren que ellos estén contentos. Entonces él, lejos de estar en primera persona o nervioso, decepcionado o lo que sea, estaba tranquilizando a otros. Estaba otro diciéndoles, papá, está bien, ¿viste? O sea. Y el punto de conciencia lo tenían Digo Martínez, Cuti Romero, Enzo Fernández, Alexi Macalister, Julián Álvarez. Ellos eran los inconscientes. Afortunadamente, porque vos necesitás gente que le chupe un huevo el contexto. Y que esté enfocada, no me importa la situación mundial, después del sacudón que fue Arabia Saudita. Pero Messi era el conductor responsable y el resto tenía ese punto de inconsciencia y de arrogancia de Enzo Fernández. Sí, sí, está bien, con México yo te lo soluciono. Julián Álvarez, sí. Digo Martínez, yo atajo penal, queda tranquilo. O sea, hay que tener una personalidad y un punto de inconsciencia para creértela en ese momento. Messi era el conductor responsable. Ustedes, chicos, hagan lo que tengan que hacer. Yo lo llevo. Y vaya si no llevó, ¿no? Ah, impresionante. Sí, sí, fue extraordinario. Impresionante. ¿Cómo dices, amigo Martín Fierro? ¿Cómo? ¿Que te gusta mucho este canal, pero te pone muy triste que la persona mirándolo no esté suscripta? Ah, ¿no te suscribiste todavía a este canal? Qué feo, qué feo de tu parte. Suscríbete ahora.